Doble homenaje del Papa Francisco a las víctimas del nazismo y del KGB en su segundo día en Lituania. El pontífice ha recorrido los sordidos sótanos del Museo de la Ocupación y Lucha por la Libertad, un auténtico museo de los horrores, al haber sido sede de la Gestapo y cárcel soviética, en la que los prisioneros eran ejecutados o torturados antes de ser enviados a los campos de Siberia, entre ellos sacerdotes católicos que se negaban a delatar a disidentes. Horas antes, Francisco también visitó el gueto de Vilna, completamente destruido por los nazis hace exactamente 75 años. De los 60.000 judíos obligados a mudarse allí, en 1941 solo sobrevivieron 2.000. Se detuvo allí, rezó un silencio, quizás un eco del silencio que debió de envolver el lugar cuando no quedó casi nadie vivo.